Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!